Cuando los peruanos nos unimos, las cosas salen mucho mejor. Por eso, durante la visita del Papa, nosotros pondremos la protección. Si tienes el ticket para asistir a la misa, recuerda que al terminar, debes evacuar de manera ordenada por las vías establecidas. Mantén la calma y paciencia. La evacuación será progresiva. Sigue las recomendaciones de las autoridades y voluntarios. Evita reunirte en grupo en las vías de acceso y salida. Disfrutemos de esta fiesta. Unidos por la esperanza.